mire como éste más a verdad tiene que cocinar así pero es lo que le iba a decir la mona yo vaya verme primero vamos a preparar la mesa para que no vaya a ver lo que le va a decir lo siguiente va esto es lo siguiente que le va a decir mi hermano escúchame bien mire esto así como está la textura está buena pero si la masa todavía no está bien cocida y necesita darle un poquito más de tiempo le puede echar un poquito más de agua para que se compone cuando se cosa la masa no se le vaya a quedar más dura todavía lo que me dijo la niña le habló por fin o no más esperará que se la masa se cocieron pero no todo y un solo entonces le puede echar un poquito de agua para que para que lo que estaba de coserse la 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 queda con la misma textura y hacen las tortitas de masa es diferente pero este solo la masa cocida y está así mira la gente la gente cuando cuando con tortilla esto es caliente mire esto cuando cuando no tiene no tiene dinero esta es de las mejores comidas que no puede comer para variar un poco los frijoles con arroz porque es barata miren puro masa de maíz con unos cuantos ingredientes le damos nada que lleva para sabor más dios para color más que todo porque sí 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 y le echó margarina sin margarina y aceite las dos cosas le ponía para que no se negara entonces le puse margarina lo único que tal vez veo que le falta un poquito es un punto de grasa más arriba para que no de margarina quizás la mitad por lo menos ya le vamos a echar una mitad de margarina ajá margarina prevelo prevelo esto yo creo que nunca habían probado ustedes en su vida no bien como se llama no sé pero esto creo que es lo mismo que le echan a los tamales no es diferente pero sabe casi igual sabe porque lleva masa sabe como a un tamal pues prácticamente vaya y de ahí son los chiles tomates cebolla y lo de las especies que lleva el espejo usted sí sabe cocinar mona imagínese que sólo un audio mandó una mamá y le quedó igual que el de ella le han dicho que si es que voy a ser buena mamá qué va a ser buena mamá de mamá de aro rumi blanco blanco porque como la comida lleva color todas son guisos prácticamente sabe que todo es blanco está bien la mano de mediar es normal con práctica creo que se arregla eso ajá así la mamá con la mano a la mano chúa por ejemplo puede hacer eso ay dios para todo el día haciendo y no paga nada y a los otros mire no mire yo yo que más con conmigo pues porque a pesar de lo que lo veía como 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 hace poquito pues no paga nada y ahí la ha dejado bombero bombero huela que bruta que bruta que pasmada la está arruinando que bruta y que está haciendo esta bicha que está todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí hija quemó la gallina tan rita que iba quedando campana campana no bueno vos me tiras hoy venís campana gracias muchas vengan todos acá pasó algo épico todos fueron a ver la gallina de la alejandra como iba quedando de buena que creen que hizo la bruta que creen que hizo la bruta se fue no sé si al baño a lavar el plato dice ella y se le ocurre dejarla en el fuego y los chuchos no papá se le achichear y si la gaza no le da vuelta se le termina de requemar la gaza ya es un reinicio yo le dije que reiniciaron gaza vale la pena pero calma la pérdida se la hubieran dejado así no está bueno que le haya dado porque nosotros no le hagan la pérdida si ahí tiene la razón ya éramos enfermados si ahorita el sacrificio de la gallina no vale la pena imagínense quemada no es que yo creo que se atuvo con el que le dije yo que no importa sino que la sopa yo creo que pero ya entonces vale ria te dije quema quizá tigoyaba si iba bien bien le iba dando vuelta el tiempo y todo pero de un lado más que todo pero yo creo que al final creo que es recatable no es asadito yo creo que siempre siempre pasable por la mostaza caballo pero pero si si que tan rica íbame que gracias que pena si ya ya es que tiene bastante rato vaya vamos a ver entonces ya todos están ready ready no 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 sirvas en un plato así como hondo como sopera está bien bueno también no 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 y después consigue hacer crema y la dibuja así como que este no 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 este la sopera y después con la crema le dibuja como un como se llama un como un pero como no se llama como los cafés como los cafés los capuchinos los que hacen así los de molino pero como se llama esa cosa que va una aspirada 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 ya sabe que es una aspirada y la esa fácil empieza del centro luego va para arriba para afuera para afuera para afuera ya así y si no me cae voy a traer varios platos para mí toda mi idea que es rico echar la crema en medio así con un con nacho ajá con nacho con nacho no 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 ahí yo tengo nacho ahí ahí anda una boca si se puede después pero la presentación no lo va a hacer con la cremita ya si le quiero comer con nacho me recuerdo de mis tiempos de hola que está la veía animada hoy y esta licuadora no sirve llevo como 5 y cuando hija como le ocurre licuar ese poquito ahí en el gran licuador y después dice que la licuadora no sirve como para cubos de hielo oiga la y la licuadora así que no sirve Fátima que pasó o por lo menos que le echara un poquito de agua verdad no pica y le pica chile eso le puede calificar porque eso no va a la receta aguacate con chile aguacate y mayonesa blanco mayonesa mostaza y chile pero no y cilantro y cilantro la diferencia la diferencia es que la tiene bien aguada voy a ver la de pey bien aguada la de pey bien aguada la de pey la de pey la de la mona la mona está bien dura y la de pey está bien aguada la de pey lleva lleva más más condimentos un poquito quizás y si no más achote pero si está bien diferente y le echó diferente tomamos esta margarina y lleva más lleva más más grasa también más pero si le quedó buena también y a ver yo nunca había hecho esto había visto que mi mamá lo había hecho se la había comido se la había comido también ajá ya sabía yo que la de pey no pero nunca lo vi pero si quiere ir mira cómo está mi mona en la bodega dijo que mala bolada ah no yo si la de pey que vergüenza pey tan viejo que está dejando quemar esto no me gusta y está bueno enfermo mental hay que ver el rollo ya te dije que la nadie no me deja morir a mí y a mis hijos no no la margarina tiene creo que hay que probarla bien va no 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 entonces para ir para ir preparando todo yo seleccioné está lista ensalada presentación el arroz de la avia está listo ya está todo entonces alguien que falte no la estela estela como usted ya está su platito el que le falta de poner la presentación ok vaya este usted jocelyn la sopa de carne jocelyn lista la van a dar una calentadita para servirla o la van a servir así de día fría no sé no sé los normales calentitos pero ahí si ya vamos a contar 70 pongamosle 70 ya ya más vamos a ver si la cama en cuarto lugar o quito sexto séptimo y noveno vaya